...que son las organizaciones de la colectividad, las instituciones. Pedimos a los dirigentes de las diferentes instituciones, por favor, subir al escenario. Lo vamos a agradecer. Están trabajando intensamente, ahí la vemos a la vacío, por ejemplo. Bien, vamos a pedir entonces... Antes vamos a invitar a la ministra consejera, Regina Gerni. Sí, el aplauso para ella también, para la ministra consejera. Seguimos, por favor. Le damos la bienvenida por este lado al señor Ricardo Calderón, de una de las instituciones, como es la Asociación de Conjuntos Folklóricos Bolivianos en la República Argentina, ACFORBA. Le damos la bienvenida a Julio Alejandro, que es de AFAC San Martín. Y por allá apuntando y trabajando de manera muy intensa. Rocío, por favor. De rojo, amarillo y verde. Todos ellos a Orlando.